Bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de tecnología. Estamos en la tienda Apple y venimos a comprar la nueva iPad Pro. Compramos la de 11 pulgadas. En este momento vamos a hacer el unboxing. Me dieron permiso de hacerlo aquí en la tienda. Están portando bastante bien en esta sucursal. Así que gracias por darme el permiso de grabar aquí y hacer este unboxing para todos ustedes. Pues vamos a comenzar con este unboxing rápidamente. La verdad no hay mucho que ver. Ya después haremos el vídeo del review del iPad Pro. No hay tanta gente como en otras ocasiones, pero son ahorita como las 2 de la tarde y la gente está saliendo de trabajar y pues se viene a la tienda Apple a comprarla. Ok, pues aquí lo tenemos. Vamos a hacer el unboxing de la iPad Pro. Compramos el Space Grace. Me parece que el Space Grace es el más popular. Antes de encuerarla vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos obviamente los panfletos. ¿Dónde están los stickers? Calcomanías. No me digan que no me digan un lado que realmente nos interesa. Por primera vez tenemos un cable USB tipo C. Es la diferencia en esta nueva iPad Pro. El cargador. Y ahí está. iPad Pro Space Grace. Primeras impresiones. Me gusta mucho el estilo que tiene. Ahora más plano. no tiene los filos. En mi opinión, este es el iPad más bonito que han sacado. Y el iPhone 5 ha sido uno de mis diseños favoritos. Y ahora lo han sacado aquí con el iPad. Y creo que hasta este momento es el iPad que mejor se ve. Una cosa que no me gusta es la cámara que tiene en la parte de atrás, que está un poco salida. Podemos poner nosotros el Apple Pencil en los dos lados magnéticamente. Esto es solamente un unboxing. Primeras impresiones. Vamos a hacer esto el Face ID. Una vez más. Pantalla impresiones. Tenemos una pantalla Liquid Retina con tecnología True Tone 600 nits de brillo, que es 60% más brillo que el iPad anterior con tecnología Pro Motion para videojuegos. Es una pantalla que tiene buenos colores a simple vista y puedo notar que la imagen resalta más porque ahora tenemos un marco más delgado con esquinas redondeadas y se siente cómodo al sujetarlo en las manos. Y lo que puedo notar al instante es el peso. Bastante ligera para un iPad Pro con una pantalla de 11 pulgadas y en sí no se ve tan grande. El grosor del iPad para todos los componentes que lleva adentro pues muestra cómo la tecnología ha avanzado tanto por ofrecer más en algo más compacto. Cuatro bocinas, dos arriba y dos abajo, conector inteligente y entrada USB tipo C por primera vez en un iPad. Para mí el Space Gray se ve perfecto, perfecto, elegante, pero sin ser muy serio. Cámaras, las estaremos probando. Si eres de esas personas que toma fotos con el iPad, pues bueno, las vamos a probar. Vamos a probar las fotografías que toma y el video ya en el análisis que estaremos preparando. Pues aquí tenemos el nuevo iPad Pro. No hay mucho que yo les pueda decir, solamente el unboxing, primeras impresiones. Se ve bastante bien. Me gusta la medida de esta nueva iPad. Les comentaba que me estaban diciendo que la que más se está vendiendo es esta y la de 12 pulgadas. La gente que la está comprando es más bien gente profesional que se dedica a esto del diseño. Pues vamos a ir al estudio. Vamos a empezar a usar este iPad y esperen el review completo de la nueva iPad Pro. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete, like o dislike. Todo esto ayuda a que ha más contenido aquí en este canal. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. Chau.